Claro, y bueno, Diógenes, la noticia del día es justamente que ya se reactivan las clases, finalmente los niños deben de ir hoy a clases presenciales. Ayer estuvimos ahí presentes en una reunión de la ADP con el Ministerio de Educación, fue una reunión en la puerta cerrada, pero al final nos dieron su decisión, que los niños deben volver a las clases, ya los profesores aceptaron ir a las clases presenciales, que se había negado durante la última semana y media, pero es un tanto inusual, un tanto difícil, porque hoy es miércoles, previo al comienzo de un larguísimo feriado, que comienza el viernes por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, y el lunes que se celebra el día feriado por el natalicio de Duarte, aunque el natalicio de Duarte es después, pero de cualquier manera son un fin de semana de cuatro días, así que yo dudo, la verdad es que tengo dudas de que los padres, de muchos padres, lleven hoy a sus hijos a las escuelas, y lo vimos porque el tráfico no estaba tan pesado esta mañana, nuestros compañeros ya están en las calles haciendo recorridos por las escuelas para ver cómo van a ser, si ya desde hoy están yendo los niños a las escuelas. Pero vamos al corte primero, antes de seguir con el comentario con Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP, para tener los detalles de lo que ocurrió en el día de ayer, en el encuentro con el Ministerio de Educación. Estaremos atentos dándole seguimiento al curso de esta variante de la COVID-19 que está afectando seriamente a la población dominicana. Que nos alegra sobremanera la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores de su integración a las clases presenciales, porque se trata de un compromiso conjunto de la comunidad educativa nacional. Sí, estoy de acuerdo que lo manden para la escuela. En la escuela es que ellos se aprenden, los niños aprenden ahí en las aulas. Sí, estoy de acuerdo, ya está bueno para estar peleando el tiempo. Esos niños necesitan capacitar. No, no, no estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Con el tema del contagio. Bueno, esto sigue siendo una decisión polémica, primero porque es a media semana, cuando va a comenzar el fin de semana largo, y porque todavía hay divisiones entre los profesores. Estas imágenes que estamos viendo son del día de ayer en la provincia de Asociación. Nuestro compañero Héctor Abreu Casado, que hizo un recorrido por diferentes escuelas, se pudo dar, lo estamos viendo, que las escuelas estaban completamente cerradas. En cambio, por otro lado, ayer el ministro de Educación, ayer antier, el ministro de Educación, hizo un recorrido por la Romana, y él decía, en la Romana las escuelas están trabajando sin ningún problema. Ha habido un poco de divisiones, de polémica dentro del ADP, pero lo bueno es que ya decidieron que ahora sí van a comenzar, ahora sí van a comenzar el retorno de los niños a las escuelas después de las vacaciones de invierno, las vacaciones de diciembre, que por esta decisión de los profesores se extendió por muchísimo tiempo. Ezequiel, dos cosas. Primero, que es difícil, coincido contigo, y era lo que decía cuando, en el momento del comentario, con relación al tráfico. Es difícil que ya en lo que queda de esta semana, de hoy y de mañana, la población estudiantil se integre así en mayoría, como esperan las autoridades. Es muy difícil, por lo que tú acabas de explicar, o sea, ya se avecina un fin de semana súper largo, creo que es el único fin de semana de cuatro días que tendremos durante el año, y es difícil que se integren, pero a partir del próximo lunes, del próximo martes, a partir del próximo martes, sí ya veremos un número muy mayor de estudiantes de regreso a las aulas. Eso es entendible, muy entendible. Eso por un lado. Por el otro lado, Ezequiel nos alegra, nos alegra y felicitamos que los maestros hayan decidido reintegrarse a las clases, y esta parte es quizás la más importante de todo lo que diré con relación a este tema, y que el Ministerio de Educación y que el Ministro de Educación, Roberto Furcar, haya entendido de que los maestros, de que la ADP no son un nadie, y de que él lo ninguneara de como lo ninguneó la semana pasada, y que entendiera que para llegar a un acuerdo era con la Asociación Dominicana de Profesores, que había que entenderse, no había ningún otro gremio, no había ningún otro grupo profesional con quien entenderse en esta ocasión, que no fuera con la Asociación Dominicana de Profesores, y nos alegra que haya sido así, que haya habido un entendimiento, y que los muchachos regresen a las clases. Ezequiel, y por último, Ezequiel, la semana pasada el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo que habían alrededor de 10 mil maestros contagiados de COVID, y al parecer, Maestro Hidalgo, como que esos profesores se sanaron demasiado rápido. Bueno, evidentemente, se tiene que sanar la gente, recordemos que si sobre todo están contagiados por Omicron, los días de más intensos, de estos síntomas más intensos, son alrededor de 5, y las autoridades médicas han dicho que la licencia médica sería de 7 días, así que si hace una semana había 10 mil profesores enfermos de coronavirus, pues ya para estos días suponemos que ya están listos para reintegrarse. Lo malo es que sigue el nivel altísimo de contagios. Todos los días tenemos más de 5 mil personas que se quedan reportadas como nuevos contagios. Estas cifras son muy elevadas. Esta quinta ola de la pandemia ha sido la más agresiva en cuanto al número de contagios, pero la buena noticia sobre el tema es que el nivel de letalidad es bajo. Sin embargo, no es para confiarse. Y ayer...